¡Muchacho, muchacho! ¡Muchacho, muchacho! No juegues con vidrio que te vas a cortar No juegues con vidrio que te vas a cortar Que niño más majadero, que niño más majadero ¡Muchacho, muchacho! Te voy a pegar ¡Muchacho, muchacho! Te voy a pegar ¡No, no, no! No me pegues papá No, 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 que ya no lo hago más Por sinvergüenza y por malcriado Tu papahito te va a pegar Pa' que no vuelvas a ser tan malo Y empréndase eso de reírse ¡Muchacho, muchacho! No, 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 no me pegues papá No, 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 que ya no lo hago más Por no hacer caso de a tu mamita Con este cinto te voy a dar Y en día mañana que seas un hombre Todo el mundo te admirará ¡No, no, 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 ¡Gracias!